Que a ti pides mis versos de amor, ya que en mis brazos encuentres calor Y esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me vea como yo te adoro Esperaré a que aprendas de noche a sonar y a que de pronto me quieras besar Y esperaré que las maduras me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir y que un día no puedas tú sin mi amor vivir Y esperaré a que sientas nostalgia por mi Y a que me pides que no me separe de ti Pero con amor Vela, vela, vela Déjame la pena Si Sí Y, adiós, mi amor, es... Y esperaré que las manos me quieras tomar Y que el recuerdo me quieras para por siempre llevar Que mi presente sea el mundo Que quieras sentir y que aunque no puedas tú Sin mi amor a vivir y esperaré a que sientas Yo no salte a por mí Que mi vida es que no me siento De la que me llevas ¡Vamos! 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 No, 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 no. Se ha molado hoy. Se ha molado hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!